con nuestro programa. Buenos días, Annie, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo está este fin de semana? ¿Feriado para muchos? ¿Vas a tomar vacaciones? No, no, precisamente, pero que sí, efectivamente, el lunes tenemos feriado aquí en Estados Unidos y es muy común, ¿no? Por cierto, que la gente salga a eso, a vacacionar durante estos días, Annie. ¿Vacaciones? Bueno, por lo menos un fin de semana largo, como se espera. Y esto origina, de alguna manera, también algunos incidentes en las vías, ¿no? Exactamente, muchos accidentes, especialmente todas las personas que manejan Uber y Lyft, tengan mucho cuidado, porque trayendo personas del aeropuerto y llevando personas, he tenido durante este fin de semana muchos accidentes. De hecho, el año pasado pudimos cerrar un caso por un venezolano que estaba manejando para este tipo de ride share y pudimos obtener 250 mil dólares por su caso. Pero, ¿en dónde está lo más importante? Que el cliente nos llame desde la escena del accidente, porque ahí es donde están las evidencias, especialmente si tú vas de pasajero o si tú vas de chofer y tienes que reportar los accidentes en la aplicación, tomar fotos, es una serie de pasos para obtener este tipo de compensación monetaria de 250 mil dólares. Ahora, Annie, si eres pasajero, ¿cómo harías para actuar? ¿O cuál es, en todo caso, el proceso a seguir si eres víctima, si el vehículo en el que vas es objeto de algún tipo de accidente? Bueno, de la misma manera, si tú eres el pasajero, te recomiendo que los reportes en la aplicación y después de reportarlo en la aplicación, entonces tomes una foto de la chapa, porque ha ocurrido ocasiones donde el Uber o el Lyft está apurado, se va de la escena del accidente, cuando llega la policía ya se fue, pero tener esa foto de la chapa te va a ayudar cantidad para nosotros poder encontrar de quién era el vehículo y cuál es la póliza que aplica para ese vehículo. O sea, tomar la, como dices tú, la chapa o la placa, la conocemos nosotros, la placa del vehículo en el que vas o del vehículo que, en todo caso, choca al Uber o Lyft? El vehículo del culpable, ya sea el Uber o Lyft, si vas de pasajero, o otro carro que te chocó, porque recuerden que nosotros solamente podemos ayudar a las víctimas de accidentes, nunca representamos al culpable. Sí, sí. Ahora, interesante, Hany, si yo voy de pasajero en un Uber o un Lyft y este vehículo, el chofer, comete una imprudencia y él es el responsable, yo como pasajero, y tengo yo algún tipo de lesión, yo como pasajero puedo solicitar algún tipo o hacer algún tipo de demanda en contra de la compañía. Exactamente. Nosotros nunca vamos en contra del chofer, por ejemplo, o en contra de la persona, sino en contra del seguro que tenía esa persona de culpable. En este caso, por ejemplo, Progressive es uno de los seguros más comunes que hay para Uber y Lyft y te podemos ayudar a obtener una compensación. Lo que tienes que hacer es, como dijimos, tomar las fotos del carro, tomar las fotos de la placa y hacer tu reporte de policía. Las pólizas de Uber y Lyft pueden tener hasta un millón de dólares. No todas son así, hay pólizas básicas de 10 mil dólares, pero hay muchas pólizas específicamente para los pasajeros de un millón de dólares. O sea, que sea el conductor de tu Uber el responsable o sea él la víctima también, ¿no? Exactamente. Es un poquito complicado. No, no, pero lo entiendo, pero lo entiendo. Claro, porque al final uno como pasajero no tiene la culpa de que el vehículo haya tenido un accidente, ¿no? Uno va. De hecho, tú estás contratando a una compañía para que te preste un servicio. Así que si tienes un accidente, tienes que pagar por todas las lesiones porque tú esperabas un servicio. Claro, claro. No, no, está bien, ¿no? Y es bueno que en todo caso, pues las personas estén al tanto de ello. Aquí se toma muchísimo Uber o Lyft, muchísimo. Muchas personas lo usan para cualquier cosa. Y como bien comentabas, ahorita que viene este fin de semana, que puede ser, que puede haber bastante actividad, sobre todo en los aeropuertos, y mucha gente pues toma justamente o un Uber o un Lyft para ir o venir del aeropuerto. Entonces es muy factible que esto pueda ocurrir. Pero siempre hay respuesta de parte de ustedes, Annie. Digo ustedes como equipo, ¿no? De abogados. Exactamente. Queríamos recordarle para todas las personas que nos conocen que somos una firma que ayuda a las víctimas de accidentes. Y por eso estamos abiertos 24-7. Vamos a estar abiertos hoy viernes, sábado, domingo, lunes, 24-7 a la hora que usted nos quiera llamar, ya sea el sábado por la noche, esté en una fiesta, domingo por la mañana, si tiene que el lunes tiene un accidente o tiene que trabajar tempranito, cualquier tipo de accidente nos puede llamar desde la escena. Porque la escena, siempre digo que son las evidencias más importantes. Nosotros siempre hablamos en mis redes sociales, en la radio, en la televisión, de casos millonarios, de un millón de dólares encima. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que tener lesiones graves o lesiones grandes, pero también que la persona nos llamó desde la escena del accidente para obtener las evidencias que nos ayudan nosotros como abogados para pelear el caso en contra del seguro. Si un abogado no tiene evidencias, no pueden hacer muchas cosas. O sea, va a tener que aceptar una oferta mínima. Y somos uno de los pocos abogados en todos los Estados Unidos que te vamos a dar ese consejo en la escena y que no tienes que pagar un centavo. Tú después puedes tener la opción de contratarnos o no más adelante, pero en ese momento te vamos a aconsejar, te vamos a decir lo que tienes que hacer, cómo proteger tus derechos, y ya tú puedes decidir más tarde si hacer un reclamo o no. Claro, claro. Te consultan, como siempre surge esta consulta, qué pasa si el vehículo culpable no tiene seguro. ¿Qué puede hacer, qué pudieran hacer ustedes en el caso de la compañía como tal, de la firma que tú representas, Jani? Bueno, si el vehículo culpable no tiene seguro, lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada. Me da ganas de llorar porque yo he tenido casos súper tristes. He tenido personas hasta que fallecieron después de un accidente y el seguro del culpable no tenía seguro. Y en esos mismos casos igual no hay nada que podamos hacer. La verdad es frustrante, pero esa es la ley aquí en la Florida. Lo único que usted tiene que hacer es una demanda civil, demandar a la persona directamente. Claro. Y si el vehículo que es objeto de ese accidente, que no tiene la responsabilidad, no está asegurado, sí puede igualmente demandar al vehículo que es culpable, al conductor del vehículo que es culpable o al seguro del vehículo que es culpable. A veces sí y a veces no. Hay muchas excepciones. Tenemos que leer esa póliza que la persona firma. Las letricas esas negras que nosotros nunca leemos cuando compramos la compañía, la póliza de seguro, esas son súper importantes. Por ejemplo, si tú prestaste un carro, si te prestaron un carro, si el culpable no era el dueño del vehículo, era una persona que lo estaba usando simplemente, o si ese vehículo no era el que aplicaba para esa póliza. Todas esas cosas nosotros tenemos que pedir la póliza por el estado de la Florida o en Nueva York, la declaración notarizada y ver cuáles son las pólizas o los carros que aplican y las personas que aplican en esa póliza para determinarlo. Así que en una simple llamada eso no se puede averiguar. De hecho, nosotros hemos tenido casos donde pensamos que una póliza aplica. y yo tuve un caso comercial que habían 10 pólizas que aplicaban a ese vehículo y era una encima de la otra, eran más de 10 millones de dólares que aplicaban a una póliza en un carro. Así que podría ser un poquito complicado, especialmente pólizas comerciales, y por eso les recomendamos a todos que si tienen un caso, que si el culpable estaba teniendo un carro rentado, si el culpable estaba manejando un carro prestado, si el culpable vino de vacaciones para acá, para la Florida y no era su carro. Todo esto depende de la póliza de ese mismo carro. Así que llámenos y te vamos a decir exactamente si aplica o si no aplica y cuánto dinero podrías obtener. Claro, por supuesto. bueno, ojalá que si se da un caso de esto, bueno, ustedes han ganado muchos casos donde hay personas que han ganado millones de dólares, ¿no? Claro, digamos que es como lo que ustedes están buscando, ¿no? Que la persona gane algo y que le va a ayudar a esa persona, sobre todo si tiene algún tipo de consecuencia en un accidente, consecuencia sobre todo de salud, ¿no? Sí, ¿qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos que se haga justicia en el caso. A lo mejor esa justicia no existe en nuestros países, pero en Estados Unidos sí existe. Y nosotros como abogados aplicamos la ley para que la víctima sea recompensada. La salud nunca se puede compensar al 100%. Una vez que tú tienes una lesión en la espalda, una vez que ya tú no puedes leerte un libro, una vez que ya tú no puedes manejar porque te duelen los brazos, una vez que tú no puedes tantas horas parada por la rodilla, eso tiene un precio. Aunque no te van a regresar tu salud al 100%, la ley dice que tú tienes derecho a ser compensado por esas lesiones que han sido resultado del accidente. Y nosotros lo que hacemos es buscar la máxima compensación, porque el seguro va a querer pagar de esa lesión lo mínimo y nosotros vamos a querer pagar lo máximo. Así que esa es la idea, de que nosotros cuando tú te sientes en nuestras oficinas a hablar con nosotros, te dijamos, mira, esta es la lesión que tú tienes, tienes dolores en el cuello, tienes dolores en las rodillas, tienes un problema en la espalda baja, el seguro del culpable tiene esta cantidad de dinero, este es el dinero que podemos pelear y que por derecho tú tienes aquí en los Estados Unidos. Y eso es lo que hacemos en nuestras oficinas, bien simple, porque como uno no conoce nuestros derechos, como esas leyes no existen en nuestros países, uno se siente perdido, o acepta lo primero que te ofrece el seguro, o no haces nada. Mira, aquí hay un comentario que yo quisiera que tú respondieras, porque dice, aquí en los accidentes ganan solo los abogados y los médicos, y la gente recibe solo el 10%, ¿es verdad? Bueno, en mi oficina no es verdad, y eso te lo puedo decir, yo creo que podemos llamar a cualquier cliente, la mayoría de nuestros clientes reciben el 50% o más de la compensación monetaria, nosotros como abogados cobramos el 33.33%, y obviamente nunca te cobramos a ti en tu bolsillo, eso viene de la compensación del seguro, pero depende de los biles médicos, tu abogado tiene que pelear, si tú tuviste una cuenta del hospital, si tú tuviste una cuenta de la ambulancia, tu abogado tiene que tener un departamento de reducciones, que pelean esos biles médicos, esas facturas médicas, para reducirlo a lo más, más bajito que se pueda, y nosotros tenemos un equipo de más de 20 personas en nuestra oficina, que se encarga todo el día, día y noche, después de que ya el caso está cerrado, de pelear con los hospitales para obtener la compensación mínima, por supuesto que nuestro cliente se va a llevar más dinero que cualquier otra oficina legal, donde el abogado dice, ah, cerró el caso, se acabó el caso, aquí está tu dinero, así que el abogado que tú escojas, y las estrategias que el abogado utilice, y el equipo que tenga el abogado es muy importante, para saber cuánto dinero tú vas a recibir. Por eso es importante destacar que en el caso de la doctora y todo ese tipo, ellos no le van a cobrar a el cliente, digámoslo así, o sea, cuando tú contratas el servicio de World Law Group, y de la doctora Hany Martínez Ward, no es que tú le vas a pagar al abogado, recuerden que eso en todo caso lo define o se decide, porque ellos van directamente a la compañía de seguros, ¿correcto Hany? Exacto. He aprendido algo Hany, lo he aprendido. Estás casi graduado. Pues claro, tenía que aprender. No, sí, tú sabes que me pasó el otro día con alguien, yo le estuve explicando, ¿no? Me dice, ah, ok, pero es que yo pensé, no, no, esto se maneja de esta manera, y es por esto que los abogados de accidentes se dedican a trabajar directamente con las, o a litigar con las compañías de seguros. Exactamente, de hecho me hicieron una entrevista los otros días que me impresionó porque ni me acordaba de cuántos casos había ganado, y en 11 años de carrera hemos ganado más de 17 mil casos. ¡Wow! Y cuando estaban haciendo la matemática era seis casos por día en contra del seguro, así que yo creo que yo puedo hacer un caso de accidentes con los ojos cerrados a este punto de mi vida, de mi carrera. Claro, por supuesto, es que es lógico pensarlo de esa manera. Mira, me preguntan, ¿trabajas sola en Florida y en Nueva York? ¿También estar en Texas? Sí. Y cualquier cosa que pase en su localidad aquí en Estados Unidos, si no conocen a nadie en particular, si no está el caso de Hany, llaman igualmente el equipo de Hany Martínez al 855-365-6755, que me preguntan por aquí el número telefónico, 855-365-6755, 855-5555, y ellos les van a indicar, ¿no, Hany? ¿A quién acudir? Ustedes me imagino que tienen contacto en todas partes de Estados Unidos. Exacto, y lo mejor de todo te podemos decir los abogados que realmente hacen un trabajo sólido versus lo que no. Si no te podemos ayudar en este estado, te vamos a recomendar un abogado que tenga la experiencia y que haya ido a corte y que pueda pelear el caso. Así para que no vayas a ciegas, porque yo sé que frustrante es uno venir a este país, tienes un accidente, tienes un problema legal y no sabes a cuál abogado llamar. Hay tantos, pero nosotros en nuestra profesión sabemos los buenos de los malos. Sí, 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 sí. En Puerto Rico, como depende de Estados Unidos, ¿también ustedes tienen contacto con gente en Puerto Rico, Hany? En Puerto Rico es completamente diferente. Así que ahí sí no conozco a nadie. De hecho, tengo un abogado completamente que nació en Puerto Rico, estudió leyes allá en Puerto Rico y tuvo que venir a la Florida y tomar la licencia porque las leyes son completamente diferentes. A pesar de ser estado asociado a Estados Unidos, no se maneja igual. No. Ya, ya, perfecto. No, bueno, es importante saberlo, ¿no? En California también, ahí también te están preguntando por California y bueno, ya tu equipo le está respondiendo. Hany, como siempre, te agradezco muchísimo este contacto, es importante para todos aquellos, también educativo, para aquellos que vivimos aquí en Estados Unidos. Como bien lo decías, muchos somos migrantes y desconocemos que esto ocurre en países como este, en el cual hay leyes, leyes de tránsito que debemos acatar, pero también nos protege o, bueno, por eso ustedes se dedican a ello, por eso ustedes tienen esa, incluso esa especialización de ser abogado de accidente porque es un trabajo árduo, tú tienes ya, bueno, ya lo decía, en 11 años han ganado no sé cuántos miles de casos, si tienes mucho tiempo trabajando en esto y viniste como migrante también, ¿no? Exactamente y bueno, mi esposo, si no lo conocen, lleva más de 20 años en esto y trabajó por más de 10 años en las compañías de seguro, para las compañías de seguro, entonces, se ha aprendido todo. O sea, no sé cómo se trabaja allí por dentro, ¿no? Exacto y eso es una gran ventaja para nuestros clientes porque ellos, él ya sabe cómo va a venir la compañía de seguro y cómo pelear para atrás. Exacto, no es justamente aquí está él. Greg, hey, you want to say hi? Say hello. Sí, aquí está mi esposo caminando, mira. No conocemos a Greg. Greg, how are you? How are you today? Say hello. No habla español, pero está ahí peleando para nuestros clientes. No habla español, de verdad. No habla español. No les espanol. No hablo español. No puede ser, de verdad, no puedo creer que tienen, ¿qué tiempo tienen casados? Bueno, bueno, ya más de 12 años casados, así que... Ustedes tienen dos niñas hermosas, ¿no? Dos niñas hermosas, creo que tenemos una firma familiar. Sí, qué lindo, además que me encanta porque las chicas forman parte incluso de las actividades que ustedes hacen, son gemelas, ¿no? Son gemelas, idénticas, tienen siete años y sí, las pusimos a trabajar desde bien pequeñitas para que sepan el valor del trabajo. Claro, claro, me encanta, me encanta. Yo sé que participan con ustedes en muchas actividades, incluso en algunas, algunas comerciales han estado allí y son muy, muy lindas. Bella, qué bonita familia, qué bonita familia y de verdad que, bueno, los bendigo y gracias nuevamente, Hany, por este contacto porque han venido trabajando juntos durante tantos años y en el caso tuyo como migrante que eres, ayudando a muchísimos de los latinos, bueno, recordamos que Hany es de origen cubano pero vivió en Venezuela, o sea, conoce de todo, de todo el mundo, ¿verdad, Hany? No, me encanta Venezuela, de verdad que todos mis recuerdos lindos están allá porque conocí a la Venezuela linda, no a la que conocen muchos venezolanos hoy en día. Así es. Así que para mí, de verdad que me encantó estar cinco años en ese país. Así que bueno, añádenme en las redes sociales, Hany Martínez Ward, si tienes una pregunta puedes escribir un mensaje también en privado, yo personalmente te lo voy a responder y si no, ya tienen el 855 o el 855. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!